¿Qué es el diálogo? Eso implicó un aumento en la masa salarial, pero que sin embargo le hemos transmitido que es importante empezar a dar la discusión con alguna alternativa para poder transitar todo lo que se dio en el marco de la pandemia. No sabemos cuándo se levantará el movimiento social. Hoy lo que nos transmiten de las autoridades municipales es que solamente entre 1.200 y 1.500 trabajadores están en condiciones de trabajar. Hay un plantel bastante grande. La municipalidad de Moreno debería tener trabajadores desde nuestra mirada para poder llegar con mayores servicios, con mayor eficacia a todos los rincones donde se necesita. Hay muchísima demanda de la presencia del Estado, que es lo que venimos diciendo desde nuestra revolución a nivel nacional. Pero para redondear, hemos tenido la discusión paritaria, hemos tenido una reunión hace viernes con la intendente y con el compañero Oscar Dizazzi, secretario de la provincia, en donde transmitíamos que algunas cuestiones tienen que ir allanándose. Y eso lo que estamos viendo todavía, hacer una presentación alternativa para poder tratar en el tema paritaria de acuerdo también a las medidas de prevención respecto a la isla social. Lo que es necesidad, lo sabemos, lo compartimos, sabemos de compañeros que la están pasando muy mal y se merece dar una distancia en torno a tanto al aumento salarial como fundamentalmente a lo que es la carrera IPAC. ¿1.500 trabajadores aproximadamente están prestando servicios activamente en la municipalidad hoy en medio de la pandemia? ¿Eso es lo que le comunicaron desde el Ejecutivo? Eso es lo que nos comunican desde el Ejecutivo. Podemos entenderlo en qué marco, en que más allá de las emergencias que están dictadas a nivel local, hay un montón de situaciones que se vienen cumpliendo de trabajadores con distintas prácticas. Hablamos de que hay grupos de riesgo que son bastante amplios, ¿no? Hablamos de lo que son los diabéticos, hipertensos. Eso también nos llama a la reflexión de que debería hacerse un mapeo en cuanto a salud y seguridad y condiciones de salud de las y los trabajadores municipales. Eso debería ser uno de los postados que ya lo hemos planteado, que tiene que tener un postado de discusión en materia de salud y seguridad. Y también me parece importante que el municipio pudiera hacer en tener un mapeo concreto de la situación de la salud de las y los trabajadores. Entonces, obteniendo ese número, sabemos las dificultades que puede afrontar el Ejecutivo Municipal para atender todas las demás necesidades que tiene el Ejecutivo, que es enorme. Walter, también, ya a esta altura está más que evidente que personal municipal que prestaban tareas esenciales se han contagiado de COVID-19. Sí, bueno, es una realidad que nos golpea no solo en el distrito de Moreno, sino que tuvimos que lamentar inclusive decesos de compañeros miembros de conducción de otras seccionales como San Martín. Quilmes también es un distrito con una elevada curva de contagios, Merlo ni hablar, Merlo tiene una curva elevadísima de contagios. Y es preocupante, esta situación es preocupante que llama a la reflexión de todo el esfuerzo que vienen haciendo las y los trabajadores del Estado. Eso por una parte. Qué importante que es el Estado. Lamentablemente, siempre en momentos de crisis parece que se le evancia y se empieza a discutir la necesidad de un Estado docente, como se le dice, ¿no? El tiempo de mantener vigencia y tener acompañamiento de la sociedad para saber que en el momento que superemos esta etapa de pandemia, esta etapa de la pandemia, tiene que tener un rol vital el Estado, pero tiene que tener un acompañamiento popular para poder sostener medidas concretas que puedan generar una nueva economía. Si no, obviamente, el camino es mucho más oscuro de lo que se plantea, ¿no? Clavero, por último, con respecto al bono de refuerzo salarial para el personal esencial que está trabajando en la Municipalidad de Moreno, no hay novedades. Lo que nos planteó la Secretaría de Salud es que el Salud se estaba destrabando y eso tiene que ver con que el decreto nacional planteaba una modalidad o una dinámica de acuerdo a las resoluciones y la reglamentación que dejaba afuera todo lo que es la atención primaria de la salud, al nivel primario de atención. Se está reparando en ese sentido, pero generó muchas trabas administrativas. En Moreno, lo que dicen que ya han elevado los listados en literadas veces para poder buscar la modalidad y que empiece a aparecer la bonificación en los sueldos de los trabajadores de Moreno. Sí, hay dificultades, lo sabemos. Nuestras sociedades provinciales y nacionales han reunido con el Ministerio de Salud Nacional para hacer el planteo de que había varios municipios que estaban siendo eliminados de la medida. Se fue reparando, bueno, faltan entre 10 y 15 municipios de la provincia de Buenos Aires donde todavía estamos nosotros. Hemos planteado en reiteradas veces, bueno, que nos ponemos a disposición también para destrabar esas negociaciones, articulaciones administrativas, por en realidad poder corregir alguna letra del decreto, hacer la ampliación necesaria y que se puedan destinar los fondos. Que tiene un costado, ¿no? Destinarlos y desde qué mecanismo y de qué manera. Es lo que tiene que destrabar al Ministerio de Salud Nacional para que llegue a todos los municipios que no ha llegado todavía la unificación.